Si tú la vieras como ella se menea Tiene un cajecito corto bien brutal Lo combina con el cuerpo bien salvado Pero ella se dobla y se le ve el nalgaje Ella no quiere un novio que la saque a pasear Ella solo pide que si ella quiere yo le den vas Si es un animal Se me transforma en una fiera Si yo le beso el cuerpo tú la ves como se enreda Dale mami pégate ahí que yo tengo Me daba voy algo para ti Pírate de espalda y no me digas na' No me digas na' Quítate la ropa y quédate callar Que aquí los vecinos no se pueden enterarle Esto es entre tú y yo así que contrólate mamá Con calma Tu cuerpo me induce Pa' que contigo yo abuse Que te lo haga lento Y te diga al oído lo que siento Me dice al oído que le gusta que le hable Que le encanta la forma en que ya yo le quite el traje Que siga y no pare Que siga y no pare Que siga y no pare ¡Eh!